Continúan saliendo a la luz las carencias con las que trabaja el personal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Una de ellas es la falta de personal, pues a pesar de necesitarse alrededor de 1.140 elementos en la corporación, actualmente se cuenta con sólo 80. Escuchemos a Augusto Valencia. Se dan en capacitación, etc. Hay cerca de 80 elementos en el área de Protección Civil y Bomberos, cuando la norma internacional establece que debe haber un bombero por cada mil habitantes. Si somos más de 1.140.000 zapopanos, pues tendría que haber muchos más bomberos de los que hay. Las condiciones en las que laboran. El regidor agrega que además de la falta de personal, la falta de equipo, vehículos, uniformes e instalaciones dignas son parte de los grandes problemas con los que lidia la corporación. Aseguró que es necesario que los mismos bomberos decidan cuáles son sus necesidades primordiales, puesto que el presupuesto se ha invertido en cuestiones banales, según dijo Augusto Valencia. Hablando con los bomberos, ellos tienen un estimado real de necesidades de herramienta y equipo por 12 millones de pesos. Si se les consulta a los bomberos cómo utilizar los recursos, se van a utilizar de mejor manera. Y esa es la herramienta que estamos proponiendo para el área de Protección Civil y Bomberos. Actualmente existen cuatro bases de bomberos en el municipio y a pesar de la construcción de una unidad de alto nivel para los elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, a espaldas de donde se encuentra actualmente la curva, este edificio no ha podido ser habilitado por problemas en las conexiones eléctricas, que persisten desde hace varios meses. Señal informativa, Alicia Presa. Gracias por ver el video.